Hola a todos mis amigos del YouTube. Voy a declamar un poema que espero que les guste. Es un poema romántico. Es un poema que describe lo que yo sentía hace muchos años en mi época de la adolescencia dedicada a la mujer que yo quise. Precisamente el poema se llama A la mujer que yo quise. Aún recuerdo el día en que te conocí. Andaba decepcionado por un amor que perdí. Te vi echando tortillas y el humo de ese comal te irritaban tus ojos que parecía que tenías carnosidad. Y el sudor de tu sobaco te escurría hasta el huacal. Y la mugre de tu pescuezo simulaba un collar. Me conquistó tu sonrisa que decoraba tu boca. Me dieron ganas de decirte hocicote de bellota. Y tus glúteos de mejoral. Caminabas de maravilla. Parecía que un tacón le hacía falta a tu zapatilla. Aunque seas renga yo te quiero. Aunque seas pobre. Aunque no tengas dinero. Me gustas por esos dientotes de caballo volantinero. Los tienes tan amarillos como toda tu raza. Como si hubieran tragado leche con calabaza. Y no se diga tu cintura. Y no se diga tu tobillo. Me gusta tu espaldota de cuche con tomatillo. Y tus brazos de luchador. Y tu espalda de gladiador. Que si no haces tortilla. Pensaría que en tu rato libre haces tabicón. Pues este es el poema de la mujer que yo quise. Es un poema que lo escribí cuando tenía unos 16 años aproximadamente. Espero que le haya gustado. Para mí me trae grandes recuerdos. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube. Y visiten el Facebook de Tres Palos Acapulco. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Y compartan. Inviten a sus amigos a suscribirse. Saludos de su amigo Arturo.